Felicitaciones, ganador de la segunda serie del TC Pista. Un buen trabajo para ya asegurarte mañana en la primera fila. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Sí, la verdad que muy bien. Arrancamos el año muy, muy bien. Cambiamos de marca. Terminamos un gran año con el Chevrolet. Bueno, apostamos al Torino este año. Realmente viene funcionando muy bien. Como dije, nos complicamos un poquito el viernes. Pero bueno, hoy ya sábado lo recuperamos. Y pudimos ganar la serie. Mañana largamos en primera fila. Eso es muy, muy positivo. El campeonato es largo. Hay que sumar puntos. Así que bueno, muy contentos. Muy agradecido a todo el laborito junior. A toda mi familia, a los sponsors. Está muy difícil poder correr hoy en día. Se me está complicando mucho presupuestariamente. Así que trabajando. Pero bueno, estos resultados hacen que uno se motive. Y siga trabajando en eso. Contame un poco cómo fue la serie. ¿Pudiste picar en punta bien y después hacer diferencia para ir tranquilo? Sí, sí. Largué bien. Gassman movió igual que yo. Y bueno, en la uno decidió hacerme una especie de tijera. El Torino reaccionó muy bien. Llegué muy bien a la 2. Intentó también pasarme después de la curva número 2. A partir de ahí hice una diferencia. La pude ir agrandando vuelta a vuelta. Y bueno, la verdad que muestra un poco el ritmo del auto. Así que esperemos mañana funcionar de la misma manera.